Es una felicidad, una alegría para mí, para nuestros compañeros actores y actrices acompañar a Daniel Scioli en su camino a la presidencia, justamente asumiendo este compromiso de la cultura, con la importancia que la cultura significa para el pueblo. Yo realmente creo en la victoria cultural de nuestro pueblo y creo que la cultura, junto con la educación, son los medios donde realmente, a partir de ellos se pueden realizar las verdaderas transformaciones en cuestiones sociales. A mí me parece buenísimo que los actores nos comprometamos con temas sociales a partir de hechos culturales. Con Emilia, justamente acá presente, una compañera, estamos también ahora con una obra que se llama Relato de una Mujer, que la vamos a estrenar ahora este viernes. Este viernes en Mar del Plata, doble funciones. Hacemos una a las 17, otra a las 19 en el Museo Mar, corregime, en el marco del Encuentro Nacional de las Mujeres número 30. Así que, precisamente como decía Victoria, el desarrollo de la cultura, la cultura como única herramienta de transformación y como para sembrar ideas, en este caso sensibilizar sobre la violencia hacia la mujer. Te voy a hablar desde dos puntos de vista. Yo soy concejal del Frente para la Victoria y, por otro lado, secretario de Sagay. Pero me quedo con Sagay. Sagay, gracias a Néstor Kirchner en el 2006, nos dio la posibilidad de tener nosotros la sociedad de gestión de derechos, de propiedad intelectual de los actores, por el cual veníamos luchando hacía más de 75 años. Ese derecho nos habilita hoy a poder cobrar por nuestro derecho de autor y de imagen en la televisión, la televisión y en los distintos medios audiovisuales. Como concejal del Partido de la Tierra de Febrero, te digo que estamos muy ligados a todo lo que el Gobierno Nacional hace con el distrito, porque yo, por otro lado, formo la Comisión de Cultura y Educación. La Comisión significa una ayuda inminente, importante, porque, como dice nuestro Intendente, no hay forma de conseguir algo si no se articula Nación, Provincia y el Distrito. En este caso particular a nosotros nos sucede eso. Y además destacar también, bueno, la creación del Centro Cultural Kirchner que se inauguró este año, que es un centro donde tuve la oportunidad ya de interpretar la mujer justa en dos oportunidades, con la idea y promoviendo la cultura libre y gratuita. Me parece que la cultura tiene que ser un derecho de todos los argentinos y no un privilegio de aquellos pocos que pueden pagar una entrada de teatro cara, 350 o 800 pesos. Entonces me parece que este compromiso de Daniel Scioli con la cultura significa justamente promover hechos culturales a lo largo y a lo ancho del país.